Hola, mi nombre es Gabriela Medina, matrona encargada del Comité de Lactancia Materna del CESFAM y Posta de San Vicente de Tahuatagua. Les quiero comentar que esta semana del 1 al 7 de agosto estamos celebrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que tiene como objetivo crear en todo el mundo un entorno que permita a las mujeres amantar a sus hijos y a su hija en forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida y continúan con la lactancia hasta los dos años de vida o hasta que la madre y el bebé así lo deseen. La leche materna es el único super alimento por excelencia que contiene todo lo que necesitan nuestros niños para su primera infancia. Dentro de esto tenemos que nos da una nutrición óptima, inmunidad y un adecuado desarrollo socioemocional el lema de este año es impulsemos la lactancia materna apoyando y educando. Para esto es muy importante que los diferentes actores que participamos y que estamos cercanos a las madres que amamantan estemos comprometidos con la lactancia materna. Estos actores que cumplimos un rol fundamental somos los servicios de salud, los lugares de trabajo, la comunidad y por supuesto que también las familias. Si es que alguna madre está presentando dificultades con su lactancia es muy importante que busquen ayuda. En nuestro establecimiento de salud contamos con las clínicas de lactancia con las cuales pretendemos apoyar a todas las madres y poder resolver sus dificultades y para que puedan tener una lactancia materna exitosa y feliz. Si están con dificultades acérquense, pregunten por la clínica de lactancia en nuestro establecimiento y vamos a tratar de ofrecerles nuestro apoyo y nuestra ayuda lo antes posible.